Queridos amigos, lo prometido es deuda y hoy estoy aquí para contarles más a detalle sobre uno de mis más recientes hallazgos literarios. Se trata de Enterrado en Vía del británico Arnold Bennett, un autor popular a principios de 1900 en Inglaterra que logró cosechar más de un éxito. Sin embargo, sus confrontaciones con Virginia Woolf, quien gozaba de mucho más prestigio en aquella época, fueron logrando desacreditarlo. Y lo que son las cosas, hoy todos sabemos quién es la autora de la señora Dalloway, pero pocos tenemos noticia de Bennett y su obra. Así que con el fin de hacer un poco de justicia histórica y alumbrar la obra de este autor, quiero invitarlos a descubrir Enterrado en Vida, que según se cuenta, figuraba entre los favoritos de Borges. Pero más allá del gancho del marketing, lo cierto es que se trata de una novela que por medio del humor y el enredo, nos pone a pensar en la carga que suponen las ataduras sociales y en el valor de lo simple en un mundo desbocado por el esnovismo. Quiero dedicar esta cápsula del libro Minuto a mi tío Marco Antonio, quien falleció recientemente y con mucho cariño se encarga de promover estos contenidos entre sus amistades y también dentro de mi propia familia. Soy Mauricio Marín y Cal, bienvenidos. Morir sin haber muerto realmente. Ver al mundo estremecerse ante la noticia del propio fallecimiento, mientras se huye de ese mundo por una puerta trasera para empezar de cero y reinventar la identidad al amparo del anonimato. En Enterrado en Vida, el autor británico Arnold Bennett hace parecer esta premisa no solo plausible, sino hasta cierto punto deseable y ciertamente hilarante. Priam Fall, protagonista de esta historia, es uno de los pintores más valorados de Inglaterra, un tesoro nacional. No obstante, tiene una curiosa particularidad. Es patológicamente tímido y por lo mismo ha logrado prodigarse de la admiración y reconocimientos nacionales sin que nadie conozca su apariencia física. Solo una persona le conoce y convive con él, su criado Henry Leake, un hombre de dudosa reputación que un día enferma y muere bajo el mismo techo que Priam. Así que es él, el famoso pintor, quien debe lidiar con los trámites y el papeleo de la muerte de Henry. Durante ese penoso trance, por alguna razón, el médico confunde la situación y las identidades y da por entendido que quien ha muerto es Priam Fall, el pintor. Cansado de la vida moderna, de su patológica timidez y ansioso por huir del mundo, el artista decide no sacar al médico de su error y asumir la identidad de su difunto criado para enterrarse a sí mismo en vida. Este es el increíble punto de partida de una novela que fue sorprendiéndome desde sus primeras páginas con atributos inesperados, entre ellos, de elegante, exquisita construcción de su frase, ingeniosa, descriptiva, precisa y nunca exenta de cierto lirismo. Lo mejor de todo, simple y fácil de digerir. Sin duda, otra de las cualidades tangibles y disfrutables del libro es su refinado sentido del humor. No exagero a decirles que solté carcajadas con las ocurrencias de los personajes y con independencia de estos momentos, los diálogos y situaciones mantuvieron viva y visible mi sonrisa de principio a fin. Siempre he valorado los libros que me hacen reír y este es, junto con La Conjura de los Necios, de John Kennedy Tool, uno de los que más lo ha hecho. Más allá de todo esto, hay una virtud enorme de la novela y es la forma en que evoluciona. Por ponerlo en términos muy coloquiales, está salpicada de giros y sorpresas que no solo sirven para mantener viva la atención y el interés del lector. Este devenir también permite al autor verter poco a poco su carga ideológica sobre una gran cantidad de temas que van irrumpiendo en la trama casi sin que uno se dé cuenta. Las bondades de la renuncia y su efecto liberador. Ese dejar de ser para el mundo y zafarse así del molde de las odiosas obligaciones y responsabilidades que nos impone la identidad. El valor de dejar caer las caretas y hallar en el anonimato, lejos de toda tensión y lisonjas, la verdadera paz y tranquilidad. Y con ellas, la satisfacción de bastarse a uno mismo. Así que atención, porque lo que empieza siendo un enredo cómico termina siendo una reflexión, una postura ante aquella época y sus vicios sociales que, si bien se mira, no parecen diferir mucho de los de nuestra propia época. Y casi como una consecuencia de esto, enterrado en vida resulta un reproche al devenir de la vida moderna, pero muy especialmente al esnovismo de los salones ingleses y todo lo que les rodea, incluido el costo absurdo de los placeres en los que se cuecen casi con hedonismo las clases privilegiadas. Para subrayar esto, Vene se sirve el punto de vista de una mujer que será clave en la historia y ayudará a nuestro protagonista a entender mejor que nunca cómo lo cotidiano puede ser una aventura y lo común un prodigio. Cómo la vida ordinaria sin mayores lujos que el de la salud, la compañía desinteresada y el quehacer libre del artista son más que suficientes para vivir plena y bondadosamente. Por último, no es ninguna casualidad que Préam Fall sea pintor. Hacia la última parte del libro, la historia se convierte en un púlpito para lanzar dos que tres buenas diatribas contra el mundo del arte y la crítica, pero sobre todo para exaltar en medio de todo eso el espíritu del artista capaz de elevarse por encima de todo y hallar en el perfeccionamiento del talento y la técnica y en el irrenunciable deleite de la creación artística un remanso para el alma. Es importante compartirles que leí este libro en versión digital porque no logré conseguir en formato físico, al menos aquí en México, la edición de Impedimenta, al parecer la única que existe en español de este libro. Como haya sido, puedo garantizarles que fue una gran experiencia que por supuesto les recomiendo muchísimo. Así que si conocen el autor, si han leído algo de él, por favor no duden en comentarme o también si deciden leer el libro a partir de esta recomendación. Mil gracias y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.